Música Música Me invité con la mirada y me puse a bailar con ella Le dije cuanto me gustas para darte mi vida entera Me dijo con su boquita, me dijo muy despacito No digas tantas mentiras y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras y apriétame otro poquito Música Ellas van a ser testigos de lo grande de este amor Ellas van a ser testigos de lo grande de este amor Música Bailando nos conocimos y ya me dijo su nombre Yo sé que se llama Marta Yo el primer beso nos dimos Bailando siempre bailando Al ritmo de este conjunto De los baileros del norte Que tocan y tocan con gusto De los baileros del norte Que tocan y tocan con gusto De los baileros del norte Que tocan y tocan con gusto Música Música